El libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos Hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Gesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. De linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Evangelio según San Lucas Mientras tanto a Isabel le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratularon con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, No, sino que se llamará Juan. Le dijeron, Nadie hay en tu familia que se llame así. Y preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. En ese momento recuperó el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la montaña de Judea se comentaban estas cosas. Cuantos las oían, las meditaban y decían, ¿Qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Mientras tanto el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y habitaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. ¡Muchas gracias! Gracias.